El mercado popular itinerante se consolida en los barrios. Ayuda a fortalecer la economía local y disfruta de una amplia variedad de productos a un precio justo. Este sábado 22 de octubre, desde las 10 horas, en Plaza Mitre, encontrá más de 80 productos de almacén y programa Pastas para Todos. Recordá, se suspende por lluvia. Zárate, municipio. Gobierno Osvaldo Cáfaro. Gracias por ver el video.